Se viene Araujo, tiene que tocar la pelota para Romero en forma de centro para Lautaro Acosta que se pasa de largo, llega ahora el otro 7 pero jugando el defensor que es Bufarini la tiró para Villalba, Villalba la pierde, ahí está jugando la pelota el equipo de la luz Valdecha Morro, jugando para Araujo por el medio, ahí viene para Romero se acomoda Romero, puede estar Romero, puede estar Romero, un golazo y un caño toca atrás para Lautaro Acosta, golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡De la luz! ¡De la luz! ¡De la luz! Lautaro Acosta con una jugada bárbara de Romero que se metió en el área, que hizo un caño, que amagó amagó para que se fuera de largo otro jugador y después amagó que iba a patear y lo vio Lautaro Acosta y la laucha que venía por el medio de Fiñó de Zurda Acosta de una gran jugada de Romero Lautaro conquiste al gol y San Lorenzo ahora se pierde en la defensa perdió la marca de Romero perdió la marca de Acosta y ahora pierde con Lanús a los 20 minutos 1 a 0 Era mejor Lanús, jugaba con mayor soltura, era más profundo intentaba San Lorenzo enredado Romero que se nota que está en el mejor momento de su carrera una jugada bárbara con amague, con caño, con quiebre de cintura como un delantero de manual Acosta entrando por el medio para filtrarse para definir certero Lanús elaborando gol de la laucha y los ratones paranoicos El segundo de Lautaro Acosta en el campeonato los dos a los grandes a River y a San Lorenzo Lanús con el triunfo a uno de River 27 puntos